Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? En esta ocasión no voy a fumar una puta mierda. Hoy vamos a hacer un top 6 de los 6 nuevos sabores que han entrado de Adalia, que son los sabores de Adalia Black. Como sabéis, Adalia ha traído una nueva gama, que esta vez es de tabaco negro, y ha entrado con los siguientes 6 sabores. El primero es K-Mint, el siguiente es Black Voodoo, Orchachi, Black Peach, Lembree y Black Dragon. Quiero decir antes de nada que me parecen 6 sabores muy acertados. Personalmente creo que teniendo el Dragon Code en rubios, hombre, no era realmente necesario meter el Black Dragon, que es cola simplemente, pero a mí personalmente me gusta más este Black Dragon. Otro punto negativo que tiene este tabaco es el corte, lo he dicho en todos y cada uno de los vídeos que ya tengo en el canal, y creo que casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, nos hemos quejado de eso, y yo diría que es el único punto negativo per se que tiene este tabaco. Por todo lo demás, la verdad que tiene una melaza para mi gusto bastante adecuada, muy impregnada, pero si tú coges un poquito en la mano, no te chorrea, lo cual es el nivel de impregnación, es el que me gusta, que si tú tienes un puñadito de tabaco y lo aprietas, ahí sí sale, pero si tú simplemente lo coges, no sale. Ese es el punto que a mí personalmente me gusta. Y ya pasando al top en sí, voy a empezar por el que menos me ha gustado, hacia el que más me ha gustado. Aunque no solamente va a influir en los puestos el tema de que me haya gustado más o menos, sino qué expectativa tenía yo de ese sabor en concreto. Sin más que decir, empezamos. Top 6. Black Dragon. Lo intuíais seguramente. Yo tengo un amor-odio con las colas. Yo vivo bebiendo Coca-Cola. Coca-Cola del Mercadona, más concretamente, es la que más me gusta. ¿Qué cojones tiene que ver esto con cachimbas, tío? ¿Está grabando? Sí. A mí no suelen gustarme los refrescos dentro de la cachimba. Pero igual que te digo los refrescos, tampoco los cócteles, por ejemplo, los piña colada o alguna cosa así, no suelen gustarme. Las bebidas son cosas que a mí no me encajan en los sabores de las cachimbas, ni en el rollito que te da fumar una cachimba. O sea, sinceramente, ¿es mal sabor? No. No, para nada. Y más si te gustan este tipo de sabores. A mí no suelen convencerme. El Dragon Code, que es de la gama rubia, no volvería a comprarlo, por poneros un ejemplo simplemente. Y este sí. Este compré 100 gramos en cuanto que fui a probarlos. Y justo ahora acabo de llegar del estanco de haberme comprado otros 50 gramos. Me parece muy buen sabor. Me lo esperaba peor. Sí. Realmente me lo esperaba bastante peor. Pero está bastante bien. Está bueno y además da mucho fuego para mezclas. Puesto número 5. Kame Min. Estoy seguro de que muchísima gente se me va a echar al cuello por esto. Y es que realmente el Kame Min de Adalian no aporta grandes diferencias a mi parecer con el resto de mentas negras que tenemos. Incluso con alguna que otra rubia. Entonces... El nombre hace mucho. Sobre todo si tenemos en cuenta que yo no he probado el Kame Min de Tangers. Entonces las expectativas que tenía de este tabaco eran realmente altas. Es un mal sabor. Para nada. Pero para nada. Es realmente bueno. Es muy buen sabor. Un mixer brutal. Para fumarlo solo es genial también. Tiene el sabor a menta. Que es lo que yo añoro en muchos sabores. Menta dulce. Y fresca. Sin rajarte. Está muy bien. Pero... Es que no destaca por encima de ninguna otra menta que tengamos en el mercado. Por nada. Entonces... Tenía las expectativas muy altas. Y no se han cumplido. Por eso están en el quinto puesto. Si no, estaría bastante más alto. Puestos números 3 y 4. No puedo decidirme cuál poner antes que cuál. Black Peach y Lembree. Voy a empezar por Black Peach. Pero no quiere decir que sea peor que Lembree. No tiene nada que ver. Simplemente es que es más corto lo que quiero decir. Lo estaba cargando por primera vez. Y me estaba recordando a la Fanta de melocotón. Melocotón y albarico que creo que es la Fanta. Predomina muchísimo más el melocotón. Me olía tal cual a eso. Y es un sabor cojonudo. Que yo no me... Es que no me canso de decir que es el mejor melocotón que tenemos a día de hoy en el mercado nacional. Y yo soy muy muy fan del de Nakla. Siempre lo he sido. Nakla. Tanquito al puesto. Este es el mejor. A día de hoy. Sí que es cierto que a lo mejor hay días que no te apetece de negro. Te vas al de Nakla. Que te da igual. Me voy a este. Me parece un sabor muy muy bueno. Que al ser un sabor tan simple. Da un juego tremendo para mezclas. Pero tremendísimo. Y el Lembrie está muy bien. Ninguno de los dos sabores, al menos para mí, puede llegar a empalagarme. Al menos no demasiado. Pero sí que es cierto que al ser un solo sabor constantemente el Black Peach. Pueda llegar a empalagar a más gente que no el Lembrie. Por el simple hecho de que el Lembrie son dos sabores, podríamos decir. La marca lo describe como frambuesa y limón. Pero personalmente y coincido con mucha gente. Ese limón no es tanto el limón, sino más una limonada dulce. Hay mucha gente también que se quejó de que no se notaba esa frambuesa. Yo personalmente y con otra tanta gente también coincido en que sí se nota. Pero más por debajo que esa limonada. Tanto el Lembrie como el Black Peach con un poquito de King Mint puede quedar genial. Realmente podría ser una mezcla simple, pero efectiva, podríamos decir. Rica. Que no te puedes cansar de fumarlo. Al menos en mi caso. Puesto número 2. Y aquí puede que si hayáis visto otros vídeos míos, puede que os sorprenda. Orchachi. Yo siempre decía que Orchachi era el mejor, el mejor tal. Por tres cartas sabéis cuál es el primero, pero... Orchachi me parece un sabor brutal. Pero brutal, que no tenemos nada parecido, al menos que yo conozca, en el panorama nacional. La marca lo describe como caramelo, nueces, chocolate y café. Es un sabor que al ser varios sabores no te da demasiado juego con las mezclas. Pero, con a lo mejor, 20-15% de café de Zomo, queda espectacular. Es una mezcla, pero es que brutal. Brutal. Personalmente, ese chocolate no consigo sacarlo. Pero tanto el caramelo como las nueces se notan bastante. Y yo el caramelo lo describiría más como la parte de arriba del caramelo en sí, en un flan. No tanto el caramelo que puedes hacer en sartén, aquí en casa, o un caramelo de los que te compras en el chino. Y el café, tienes que concentrarte mucho para sacarlo. Pero sí puedes sacarlo, alguna notita así al final y tal, sí puedes sacarlo. Puesto número 1. Lo sabíais. Black Voodoo. Es un sabor que me parece, por lo menos, por lo menos, que en el top 5 de Mixer Españoles tiene que estar. Porque es un sabor que lo describe la marca como... Sabor a pino. Notas de bosque junto con frutas del bosque salvajes. Y yo, personalmente, las frutas del bosque salvajes no se las encuentro por ningún lado. Entonces, ese sabor a pino, ese sabor como que incluso a mí me recuerda un poquito a la resina, a la propia hoja del pino, a los ambientadores. Esa sensación de estar en un puto bosque, me flipa. Es que me flipa, pero como mixer, es que es redondo, es redondo. Pero es que para fumarlo solo, tampoco te cansas de ese sabor. Entonces, me parece que es una elección brutal la que han hecho metiendo este sabor. Y el top, lo dejo aquí. No sin antes decir que me da la sensación de que todos y cada uno de los sabores encajan entre sí. Me da igual que mezcles Orchachi con Black Dragon, que a priori dices que mezcla... Queda bien. Da igual que mezcles Lembrie con Black Voodoo, queda bien. Me da esa sensación. Incluso haciendo una mezcla de estos seis sabores a la vez, no lo he hecho, pero me da la sensación de que puede quedar algo bueno. No sé, es una sensación un poco rara la que tengo ahora mismo con Ada y la Black. Y no sé por qué he dicho esto, pero bueno, en fin. Lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya ayudado. Si es así, podéis dejarme un like, si no, un deslike, un comentario lo que os dé la gana. Y nos vemos en la próxima. Un saludo para todos.